Muy buenas queridos y senacoders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero hablaros de los equipos y productos reacondicionados. Lo cierto es que quizás un producto reacondicionado es uno de los grandes desconocidos y si realmente queremos ahorrar dinero de verdad, hay que tenerlos muy en cuenta. Mi experiencia, os la voy a contar hoy, vamos a hablar de las 5 razones por las que es bueno comprar equipos reacondicionados y yo por ejemplo, en mi experiencia más cercana, lo último que compré en reacondicionado fue el Apple TV 4K, lo compré directamente a Apple, reacondicionado, me ahorré una pasta y funciona a la perfección. Me llegó como nuevo y es que comprar reacondicionado tiene muchísimas bondades. Pero bueno, sin más dilación os pongo la intro y os cuento los 5 motivos por los que elegir equipos reacondicionados. Vamos para allá. Punto número 1, lo primero, que es un equipo reacondicionado. Bien, cuando queremos comprar un gadget, al final tenemos 3 opciones. Uno, comprar lo nuevo. Dos, comprarlo de segunda mano en Wallapop, segunda mano, lo que sea, ¿vale? O bien, comprar un equipo reacondicionado. Bien, si compramos un equipo de segunda mano no tenemos garantía, no tenemos fiabilidad del vendedor y tenemos demasiadas interrogantes. Si compramos un equipo nuevo quizás se nos sale de presupuesto y es demasiado caro. Para eso están y se inventaron los equipos reacondicionados, que no son más que un equipo que tiene las mismas pruebas de verificación que un equipo nuevo, pero que te lo venden más barato porque ha sido averiado y lo han reparado, ha sido de segunda mano y te lo han dejado prácticamente como nuevo, cambiando, abriéndolo y cambiando tanto los detalles estéticos de fuera como los internos. Y el punto número 2, sin duda, es el precio. Y es que comprar un equipo reacondicionado tiene la ventaja de que te ahorras un montón de pasta. En concreto, nuestro patrocinador Infocomputer, que son expertos en equipos reacondicionados, nos han enviado dos portátiles HP, el modelo EliteBook 840. Nos han enviado el G1 reacondicionado, que está por alrededor de 300€ y luego nos han enviado el nuevo G4, que está por alrededor de 1200 y pico euros. Como entenderéis, pues obviamente te ahorras una pasta gansa comprando equipos reacondicionados. En el punto número 3 vamos a poner un ejemplo más o menos práctico. Vamos a comparar estos dos portátiles, también tengo que deciros que tenemos el reacondicionado por 300€ en Infocomputer, os dejo el link en la descripción, donde es el modelo G1, ¿vale? Y luego el nuevo, el G4. Obviamente el G4 es más nuevo, tiene las últimas tecnologías. Lo que pasa que al final, efectos prácticos, efectos de usuario y de usabilidad, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. Si los ponemos en comparación, vemos que el reacondicionado G1, estéticamente, está exactamente igual que el nuevo. Esto es una de las grandes bazas porque una de las principales características es que los equipos reacondicionados tienen un rework, tienen un extra de trabajo donde pasan por una línea de producción, una fábrica o al final un sitio donde te los miran bien y te reparan todos los desperfectos estéticos e internos que pudiera tener, tanto de hardware como de cosmética. Si comparamos el rendimiento rápidamente, para que lo entendamos todos, la aplicación de Geekbench que mide la potencia tanto gráfica como la del procesador, vemos que el modelo reacondicionado por 300 pavos da unos 4.300 puntos en multicore de CPU, mientras que el nuevo G4 por 1.200 y pico pavos da unos 6.000 puntos en multicore, lo cual es una diferencia que, evidentemente, es mejor, pero no está justificado invertir tanto dinero por la diferencia de precio. En este caso, para la mayoría de usuarios, yo creo que un equipo reacondicionado te ahorras una pasta gansa. Y además, este quizás es un caso muy extremo, porque estamos comparando ordenadores del mismo modelo pero de años diferentes, no es la misma generación. El G4 obviamente tiene las últimas tecnologías. También puedes ir a por un G4 reacondicionado, que obviamente no te va a costar como nuevo. Te vendrá como nuevo, tendrás las garantías de que como si fuera nuevo, pero te vale mucho más barato. Si comparamos las gráficas de estos dos equipos, nos encontramos con que tenemos alrededor de 13.000 puntos en el reacondicionado de 300 pavos y en el nuevo de 1.200 tenemos unos 15.000 puntos en gráfica. Así que, como veis, las diferencias son muy pocas y creo que el incremento de precio no está justificado. Y el punto número 4 es el medio ambiente. Y es que los equipos reacondicionados ayudan a proteger el medio ambiente, porque estás comprando un equipo, entre comillas, reciclado, con lo cual no va a pasar por los procesos de fabricación tan rigurosos, donde, por ejemplo, el plomo, el mercurio, el cadmio, los plásticos, que a lo mejor luego no son biodegradables, en el proceso de fabricación de cualquier gadget, estás de alguna manera creando diferentes elementos que contaminan el planeta. Con un equipo reacondicionado eso ya ha pasado, así que estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente, porque reciclamos un equipo y para no construir uno nuevo en su lugar. Y el punto número 5, sin duda, son las garantías que tenemos al comprar un equipo reacondicionado, porque tenemos las mismas que tenemos cuando compramos un equipo nuevo. Tenemos hasta dos años de garantía, al menos en España, ¿eh? Tenemos 14 días de devolución. Además, es que los equipos reacondicionados han sido revisados dos veces. Por mi experiencia en producción, cuando se hace una fabricación de un lote, se verifica toda, evidentemente, pero siempre hay alguna unidad que sale defectuosa. O sea, creo que a muchos o a todos nos habrá pasado que nos hemos comprado un producto y nos ha llegado defectuoso y hemos tenido que ir a cambiarlo. Bien, siempre es normal, siempre hay algún inconveniente. Lo que pasa es que luego esto, cuando en la siguiente fase se hace una AQL, que es un control estadístico de calidad, donde se mira alrededor de un 15% de las unidades de ese lote, para descartar que ese lote sea malo o bueno. Pero claro, como miras un tanto por ciento, un 15%, evidentemente puede haber algún desperfecto, un equipo que salga defectuoso. Por eso, muchas veces, compramos desgraciadamente equipos que vienen averiados y tenemos que ir a cambiarlos. Claro, con un equipo reacondicionado, esto es más difícil que pase, porque cuando lo reacondicionan, están verificándolo por segunda vez. Por lo tanto, cualquier desperfecto lo van a reparar. Estos han sido los cinco puntos por los que creo que es bueno comprar equipos reacondicionados. Insisto, yo siempre que tengo la opción, compro reacondicionado para contribuir en el medioambiente y sobre todo, para ahorrarme un dinerillo, que es lo importante. Si queréis ordenadores baratos, el InfoComputer, que es quien ha patrocinado este vídeo porque nos ha enviado dos portátiles y ha hecho posible la confección de este vídeo, pues tenéis todos los links en la descripción de InfoComputer. Son expertos en equipos reacondicionados, donde ellos cogen un equipo y te lo dejan como nuevo, te lo venden reacondicionado con todas las garantías. Así que yo creo que vale muchísimo la pena porque te ahorras una pasta. Dicho esto, chicos, chicas, me despido. Hasta mañana con un próximo vídeo. ¡Chao!